Pues el gobierno rabia está que no entra en sí mismo contra un vídeo del PP sobre el 8M que culpa a Sánchez de los 126 violadores escarcelados. Ojo, también con esa gran feminista que es Irene Montero, una mujer que se saca las castañas del fuego ella sola y que ha demostrado naturalmente que su ascenso profesional se debe a su valía propia y no al macho que tiene en el colchón o que tenía. La voluntad del Poder Ejecutivo fue claramente reforzar las seguridades de las mujeres. Ese es el objetivo. Son una vergüenza intolerable y yo creo que nos avergüenzan como país y a las mujeres desde luego les insulta directamente. Es un insulto a las mujeres de este país. Yo lo digo alto y claro, viva el 8 de marzo. Por eso es tan importante que haya celebraciones como el 8M y que las mujeres estemos en la calle, reivindicando que no vamos a consentir un paso atrás en nuestros derechos. La realidad es que todavía tengo capacidad de sorpresa, me gusta. Conservarla, cómo se puede tener esa caladura, cómo se puede ser tan indecente, cómo se puede tener tan poca vergüenza, cómo se puede tener tan poca dignidad, cómo. La pregunta es cómo. Siempre lo que hacen, dicen que van a hacer una cosa y hacen la contraria. Dicen que van a proteger a la mujer y lo que hacen es liberar violadores. Ahí estamos. César Blanco, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, María José. Encantado de estar contigo. Pues muy indignado. Estamos todos muy indignados porque hoy 8M, pues verdaderamente lo que estamos haciendo es recordar a la cantidad de mujeres y de hombres, por supuesto, de personas que fallecieron gracias a esta panda de golfos, de golfas y de golfes que les animaron a salir a la calle. Sin duda, es para estar cabreado y preocupado. Fíjate, yo volví el 5 de marzo del 2020 a España después de más de un mes en Estados Unidos. Sabía más de la pandemia desde allí que al llegar y que se celebrara el 8 de marzo teniendo conocimiento desde diciembre del 19 el gobierno de que algo se estaba cuajando, sabiendo cómo estaba todo en Lombardía, en Italia. De verdad, no tiene perdón de Dios. Pero te hago un análisis más. Siempre me ha parecido curioso, a cuatro años vista de lo que pasó, que no murió ningún político. Es decir, murió gente normal, gente inocente que fue allí con la mejor intención, que se creyó la historia, pero cero políticos muertos. Ya, sí, sí. Yo también he constatado ese hecho. También he constatado ese hecho. En fin, bueno, ¿qué te parece? Estamos en ese 8M. Hemos elegido algunas noticias vinculadas. Nada festiva porque, insisto, esto es para ponerse el crespo negro en solidaridad y en homenaje con tantas mujeres fallecidas y tantos hombres infectados gracias a estos canallas, pero parece ser que tienen un enfado soberano en relación con este vídeo. Que, bueno, en fin, estamos hablando de la ley de una individua, en fin, que no ha hecho más que poner a delincuentes en la calle. Si ya no nos llegan suficientes delincuentes a España de manera ilegal que delinquen en nuestro país y, además, bajo el paraguas del gobierno, porque son reincidentes 27.435 veces, pues la que nos faltaba era una ley como la de, en fin, esta incauta que se llama Irene Montero y que, lamentablemente, pues bueno, tira hacia adelante esta ley. Es que el nivel de filismo de este gobierno es infinito, lo estáis comentando ahora. Yo creo que va a dar un idioma paralelo y de lo que digan van a hacer siempre lo contrario, lo que hemos visto con todas las leyes que se han sacado. Esta ley es perpéntica, ridícula y, en cuanto a hechos, como bien refleja el vídeo del Partido Popular, si es que han soltado a violadores o han reducido sus penas, ¿en qué va a ayudar eso a las mujeres a estar más defendidas o más cómodas? Pues, vinculándolo con el 2020, acordaros que el eslogan en enero de ese año era «Quiero llegar a casa sola y borracha». Y cuando, en vez de proteger de verdad a las personas, era ese eslogan que ha ridículo de Irene Montero. Irene Montero, es verdad que su vida ha cambiado 180 grados, ¿no?, de la perroflauta que era originalmente a la burguesada que es ahora mismo, a costa de las tripas. Yo, para mí, lo que más me cabrea de todo esto, porque desde el 20, 21, estamos en el 24, ya no es Sánchez, Montero, estas mamarrachadas que tienen estas pastas políticas, que puede existir gente a la sociedad civil, que se traga estas mamelucas, enoja. O sea, esa ideología, esa lobotomización de un cerebro que tienen algunos ciudadanos, esto es indefendible. O sea, sueltas violadores o reduces penas y es por las mujeres. Manda cojones, ¿qué sociedad queremos crear? No, pero lo peor de todo esto, además, César, no sé qué análisis harás tú. Errar es humano, que duda cabe. Perseverar es diabólico. Bueno, evidentemente, en fin, la metedura de pata de Irene Montero, pero bueno, claro que se puede esperar, quiero decir, una chica de un supermercado que tenía cuatro conocimientos de psicología y que el macho Iglesias la hace ministra. Pues pobre santa, oye, ¿qué podría saber ella? Pero lo peor es que luego llegan a Redondo y la sustituye. Y en lugar de tener más de una neurona, pues no, de pronto vuelve a repetir que gracias a esta ley, que qué orgullosos están y que cómo prospera España y que qué protegidas estamos las mujeres. Pero oiga, usted es tonta o es mala, pero tonta de baba. Fíjate, María José, es que no creo que se hayan equivocado. Es que creo que originalmente lo han hecho a propósito. Tienen más asesores que, yo qué sé, que futbolistas de Real Madrid. No creo que se hayan equivocado, no se puede ser tan inútil, porque es que es imposible, porque con alguien lo comentarás. Pero si eres tan inútil y luego rectificas, no reincides. Lo que dices tú, o tonta o mala, pero las dos cosas no, o tonta o sopa, no sé por las dos cosas de la vez. Pues yo pienso, no tengo pruebas, solo el sentido común, que lo han hecho a propósito, que quieren descontrolar la sociedad, que hacen cosas mal a propósito, que no son tan inútiles como pensamos. Con cualquier ejemplo nos vale lo que estoy yo diciendo. Con el tema de la mala gestión del COVID, ahora mismo la amnistía. No se equivocan, lo tienen pensado, siguen un manual, siguen un guión bolivariano para descontrolar la sociedad, para que nos enfrentemos entre hombres y mujeres. Hay debates estéreles entre derechas e izquierdas, hombres y mujeres, negros y blancos, gays y heterosexuales. Nos quieren enfrentados y yo pienso, ojalá me equivoque, sean más tontos que malos, creo que lo hacen a propósito. Pues la verdad es que no me dejas nada tranquila, César. ¿Para qué te voy a negar? César, en mi trabajo, en mi trabajo mando a mis trabajadores a hacer un trabajo, lo hacen mal, me echan la bronca del cliente y lo vuelven a hacer mal, o les pongo en la calle o es que quiero que el techo se caiga. No tiene típica en mi cabeza. No, no, está más claro que el agua es la otra versión de errar es humano, perseverar es diabólico y es que esta gente es verdaderamente diabólica.